Paso a hablar del Atlético Nacional porque hay novedades sigue estando muy complicada la situación jurídica del Atlético Nacional el fallo que hay en contra de ellos del tribunal arbitrario suizo lo llevaron a la Federación Colombiana de Fútbol buscando ampararse y que la Federación les dé la mano porque si van sumando todo el dinero que debe el Atlético Nacional hasta este momento es algo muy cercano a los siete ocho millones de dólares de cinco a ocho la cifra es abismal ellos pues siguen haciendo sus contrataciones Guzmán Aguilar siguen llegando jugadores sigue sonando la posibilidad de Dorlan Pavón que me dicen está muy cerca pero pues realmente como dice siempre don Santiago Villarraga esto es fútbol y no se sabe que pueda pasar don Santiago exactamente lo que usted dice es verdad esto es fútbol y en un minuto puede cambiar todo vea lo que pasó con Teófilo pero a mí me dice que Dorlan Pavón está muy cerca muy cerca de ser jugador de Atlético Nacional y también podría volver Jorman Campuzano Jorman Campuzano también podría volver a las toldas verdolagas es descartado por las directivas de millonarios y todo parece indicar que el jugador ya tendría un arreglo verbal con el equipo antioqueño. Él tiene varios negocios en la ganadería seguramente por eso y cosas familiares tendrá que volver a Colombia al menos los próximos seis meses pero es realmente Jorman Campuzano un hombre que entre en este esquema Juan David o sea yo veo al Atlético Nacional por el momento no le veo ni pies ni cabeza parece que los hinchas tampoco los hinchas están bastante molestos con la directiva con Carolina Ardila con el señor Gutiérrez el nuevo presidente porque parece que no van ni para adelante ni para atrás Yo creo que ahorita están es empezando a mirar lo que tienen que hacer para organizarse porque también incluso Santiago lo había mencionado en otras emisiones hay que esperar también lo que pueda pasar con el fallo de Fernando Uribe con ese tema de poder o no contratar como quiera Atlético Nacional de esa forma entonces habrá que estar muy pendientes de todo eso pero si uno se fija y creo que ahí usted también lo explicaba bien en esa introducción Alejo el tema es ahorita bueno se habla de Alex Mejía se habla también de Jorman Campuzano yo creo que Nacional sabe y por temas económicos así sea uno de los equipos uno de los dos equipos más fuertes sino el más fuerte económicamente hablando con ese músculo financiero importante que tiene pero creo que saben que seguramente y además por todo lo que hemos hablado de esa quizás sobrepoblación que tiene Brian Rovira Sebastián Gómez está también Valdobero Perlaza digamos que es una posición en la que ya hay bastante competencia y seguramente también ahorita con el profesor Restrepo vayan a tratar de luchar con algo más de lo que también traen de categorías juveniles entonces creo que será al final me da la sensación que va a ser uno de los dos no los dos el que viene llegando pero habría que también entrar a ver las condiciones en las que llegaría si si Jorman Campuzano llega a modo de préstamo cómo se dividirían ahí el tema de ese préstamo cuánto porcentaje boca cuánto nacional digamos que Alex Mejía quizás podría ser un poco más fácil de negociar pero yo lo que tengo entendido realmente es que han venido durante estos días el entorno Alex Mejía espere a ver qué pasa Nacional que dice y Nacional está como siento que está como esperando a ver qué puede hacer de tanto eso sumado también a lo de Dorlan Pabón de no sé siento es casi que echando calculadora de venga cómo nos va a salir este chistecito y con todo lo que tenemos pensado qué va a llegar a pasar En México Omar qué dicen del tema de Dorlan porque ahí se ahí se puede ir como acomodando un poco la situación ¿No? Vasco Aguirre no cuenta más con Dorlan Pabón de hecho ya Duan Bregara entrenó con el equipo de rayados de Monterrey ya no cuenta con Dorlan para la próxima temporada y de hecho Alejandro Nacional todavía no ha ofertado por Jormann Campuzano la única propuesta que se ha pasado formalmente es a Dorlan Pabón como tal pero a Campuzano no le ha llevado ninguna oferta porque pues el club no ha mirado todavía ese tema y también está en busca de un portero de un guardameta para aumentar de la competencia a Aldair Quintana y de pronto puede que dependiendo de alguna salida que se dé un defensa central que recordemos Jeff de Mosqueda salió para el fútbol inglés igual ahí tienen a Oliveira tienen otros nombres pero también se estaría de pronto tanteando a un central joven eso sí con más proyección que presente para el equipo verdolaga sobre el hombre que querían en el arco verdolaga Iván Mauricio Arboleda él no va a seguir en Banfield él se despidió de la hinchada de Banfield pero pareciera que pudiera llegar a Vélez Arfield porque allí lo quieren tienen intención de contar con él y él no quiere digamos venir al fútbol colombiano sería entre comillas un retroceso en su carrera de nacional tengo entendido que va a salir Vladimir Hernández no cuentan con él no está muy cercano no es que no cuenten con él obviamente todo se está armando con los jugadores que están pero están muy cercano a cerrar su salida al independiente Medellín faltan temas económicos todavía no está cerrado eso que están diciendo son rumores no está cerrado todavía pero si está muy cerca a que Vladimir Hernández pueda llegar al independiente Medellín o por lo menos sería el primer equipo al que podría salir pero Vladimir Hernández sigue siendo jugador de Atlético Nacional el tema de que continúe Medellín su familia parece estar bien ahí y el proyecto del bolillo Gómez le parece atractivo pero por ahora sigue siendo jugador de Atlético Nacional